Noticias My Little Pony En las noticias al momento, tenemos toda la secuencia de introducción en forma de animatic y storyboard de My Little Pony Deja tu marca, si tienen curiosidad por saber cómo se veía en las primeras etapas. ¿No es genial? De todos modos, lo podrán verlo, aquí en el link en la descripción de este video. Tenemos una nueva revelación de portada, para la décima entrega de la serie principal de cómics de My Little Pony de la G5, por parte de IDW, protagonizada por Trish Forsner, como artista en este. Esto sigue a algunas otras revelaciones que informamos hace semanas. Se espera que el número se publique en marzo, en 2023. ¡Fantástico! Como ustedes lo pidieron, se ha lanzado la segunda entrega del podcast de My Little Pony de Pip. Esta protagonizada por Easy Moomba. Sabemos que se publica cada miércoles, si desean escucharlo por si gustan. Lo podrán escucharlo, aquí en el link en la descripción de este video. Si viste el episodio de Tell Your Tale, te invitaron a un evento musical con el tema de la noche de Nightmare. La canción ya comenzó a llegar a varios servicios de streaming, incluidos como Spotify y Deezer. Este soundtrack ya está disponible para todo el mundo, por si lo quieren escucharlo por si lo desean. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Sister Switch, es un nuevo cómic que se lanzará en enero del próximo año. Informamos la sinopsis y la portada hace un tiempo, pero este es nuestro primer acceso a una vista previa de lo que podemos esperar. Ocho páginas de hecho. Se revela la vista previa de las páginas para Sister Switch, de My Little Pony G5, I Can't Read. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Tenemos algo menor pero interesante, para todos ustedes proveniente del Palace Center. Para aquellos que se perdieron el anuncio hace semanas, tuvieron un gran fin de semana mediático, que invitó a un montón de marcas diferentes a varios escaparates. Hasbro incorporó a My Little Pony Make Your Mark a la mezcla, mostrando a Izzy y Sony, para los asistentes. Esto según lo publicado en su página de Twitter. Esas son en realidad algunas melenas detalladas bastante locas. No me lo creo. Comenzamos con el mercancía, ya salió la revista británica de este mes, e incluye la minifigura habitual, así como un pequeño cómic dedicado al personaje. Esta vez se trata de Zip Stone. En resumen, se revela la nueva figura y cómic de Zip, en la revista My Little Pony del Reino Unido de este mes. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, para más contenido de entretenimiento. Soy la subdirectora Luna. Buenas noches, y hasta la próxima. ¡Adiós! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.